¡Hola Pufimáticos! Ya tenemos aquí la versión 5.2 de MidJourney y vamos a ver una de las grandes novedades, la herramienta Zoom Out. Esta herramienta nos permitirá ampliar el nivel de zoom de cualquier imagen que hayamos generado con la versión 5.2. Vamos a verlo con un ejemplo para que veas que es muy sencillo. Yo en este caso le voy a pedir una fotografía de tipo selfie de John Wick en la playa con gafas de sol y una bebida. Vamos a ver qué resultado obtenemos. Las cuatro imágenes están bastante bien, yo en este caso me voy a quedar con la primera. Así que lo que haremos será pedirle que amplíe esta imagen. En este caso vamos a pulsar en el botón U1. Perfecto, ya tenemos la imagen ampliada y como puedes ver nos aparecen aquí abajo unos botones. Y bueno, dependiendo el nivel de zoom que queramos vamos a utilizar cualquiera de estos tres botones. En este caso podríamos pedirle un zoom de 2x, de 1,5 o personalizado. Yo en este caso voy a darle a 2x. Al hacer clic verás que está generando una nueva petición y en este caso nos va a generar cuatro imágenes ampliando el nivel de zoom. Vamos a ver los resultados. Como puedes ver las cuatro imágenes son impresionantes. Cada una de ellas es totalmente diferente pero lo que está claro es que nos ha hecho un zoom a la imagen. Yo en este caso me quedaría con la imagen número 3 así que lo que vamos a hacer es volver a la pantalla inicial y vamos a pulsar donde pone U3. Una vez que tengamos la imagen independiente vamos a poder seguir jugando con los niveles de zoom. Si yo quiero hacer un zoom de 1,5x simplemente tendré que pulsar en este botón. Y ahora lo que va a hacer es ampliar el nivel de zoom a partir de esta nueva fotografía. Y nos va a generar cuatro nuevas imágenes totalmente diferentes. Y bueno aquí tenemos los resultados. Como puedes ver es impresionante. Con dos clics del ratón hemos conseguido ampliar el nivel de zoom primero a 2x y después a 1,5. Y bueno para ver el botón de zoom personalizado vamos a hacer otra prueba en otro escenario. En este caso le voy a pedir una fotografía muy cerrada del rostro de John Wick en una habitación oscura. Escribimos el prompt y esperamos unos segundos. Recuerda que para utilizar estas nuevas opciones tienes que utilizar la versión 5.2. Yo en este caso le he escrito guión guión v espacio 5.2. Esto también lo puedes dejar configurado por defecto en las opciones. Perfecto, pues aquí tenemos las cuatro imágenes generadas. Yo en este caso me voy a quedar con la tercera. Así que hacemos lo mismo. Pulsamos en U3 y esperamos unos segundos. Y ahora vamos a pulsar en el botón de zoom personalizado. Lo bueno que tiene esta herramienta es que te va a permitir personalizar el nuevo prompt. Hacemos clic y nos va a aparecer esta ventana. Yo en este caso podría darle datos adicionales. Yo en este primer ejemplo voy a dejarlo tal como está. Le damos a enviar y lo que va a hacer es realizar un zoom out de 2x. Lo puedes ver justamente aquí en este parámetro. Pero quiero que veáis la gran diferencia entre personalizar un prompt y no personalizarlo. Ahora la foto no tiene un nivel de zoom tan cerrado como la anterior. Y ahora lo que vamos a hacer es la misma prueba pero personalizando un poco el prompt. Vamos a volver a la imagen original y vamos a pulsar de nuevo en zoom personalizado. Voy a dejar los mismos parámetros pero en vez de pedirle que esté en una habitación oscura vamos a decirle que nos genere la imagen en una iglesia. Así que voy a poner aquí iglesia en inglés. Si quisiéramos también podríamos modificar otros parámetros como son las proporciones. Yo en este caso lo voy a dejar como está, 1-1. Le damos a enviar y vamos a ver como nos va a generar 4 imágenes. Y vas a ver como va a utilizar la misma referencia de las fotografías originales pero va a cambiar el escenario. En este caso John Wick va a estar en una iglesia. Y aquí tenemos las imágenes generadas. Como puedes ver aparecen las mismas imágenes del actor pero se ha modificado el escenario y ahora aparece en una iglesia. Si nosotros quisiéramos ampliar el nivel de zoom de cualquiera de estas fotografías tendríamos que hacer exactamente lo mismo que antes. Ampliamos primero una de ellas, por ejemplo esta. Y ahora en este caso pulsaríamos en el botón zoom out 2x. Y listo aquí tenemos las 4 imágenes generadas. Como puedes ver cada novedad que añade Mid Journey es realmente útil e impresionante. Es por eso que es la mejor inteligencia artificial para generar imágenes a día de hoy. Y bueno nada más si te ha gustado el vídeo ya sabes dale like, suscríbete, activa la campanita y te espero en el siguiente. Venga hasta luego.